Buen comienzo de semana, ¿cómo andan? Estamos en medio de una semana que va a tener un poco de todo en materia del tiempo y el martes no va a ser la excepción, porque algunas provincias de la Argentina pareciera que están nuevamente en verano, con máximas superiores a los 30, 32 y hasta 34 grados, mientras que en el sur de nuestro país, temperaturas bajo cero y la probabilidad de algunas nevadas. Nos vamos hacia el otro extremo, al noreste y litoral, con temperaturas en aumento, ambiente cálido a caluroso, con máximas de hasta 34 grados, cielo despejado, un martes bastante estable y a la espera del cambio de tiempo que todavía no va a llegar. En el área central, viento norte en su mayor parte, principalmente en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que se preparan para un día bastante cálido a caluroso en horas de la tarde, con máximas cercanas a los 32 grados, cielo despejado a parcialmente nublado. Mientras tanto, en el sur pampeano, durante el martes va a seguir ingresando el frente frío, este cambio de tiempo con nubosidad en aumento y la probabilidad de algunos chaparrones y tormentas aisladas. Hacia la tarde o noche del martes, estas lluvias y tormentas se van a trasladar desde el oeste de Buenos Aires hacia el este bonaerense, influenciando en las temperaturas recién sobre el día miércoles. Y el frente frío va a empezar a ingresar en la provincia de Córdoba también sobre el final de la jornada, principalmente en el sur provincial, con el probable desarrollo de algunos chaparrones y algunas tormentas aisladas y el viento soplando del sector sur. En Santa Fe y Entre Ríos a esperar por el cambio de tiempo. Frente frío, que también va a llegar a las provincias cuyanas hacia la tarde o noche del día martes, pero antes van a estar llegando a una máxima cercana a los 30 grados porque en la primera parte del día el viento va a estar soplando del sector norte y luego rota hacia el sector sur, aumentando la nubosidad y de la mano la inestabilidad, con la probabilidad de algunas lluvias, algunas tormentas aisladas puntualmente en Mendoza y en San Luis con mejoramientos temporarios. Un poco más tranquila situación en el noroeste argentino, sin embargo sigue el ambiente cálido a caluroso, ganando terreno de a poco, con máximas de hasta 31 grados, una muy buena amplitud térmica e incluso en gran parte de estas provincias las mañanas ya son bastante agradables y cálidas, con mínimas de 22 grados. Nubosidad variable, en algunos lugares cielo cubierto como en el caso de Tucumán, de Santiago del Estero, pero con probabilidades de ver el sol. Y en la franja central también cielo parcialmente nublado, todavía no va a llegar el cambio de tiempo para las provincias del noroeste argentino. Pero quieren frío, los llevo directamente a la Patagonia, con dos escenarios, porque en el norte patagónico buena amplitud térmica, sin embargo con el avance de la jornada la nubosidad va a ir en aumento y la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas también, afectando a Neuquén y a Río Negro con mejoramientos temporarios a medida que avance el día martes. Sigue ingresando frente frío, dejando la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada en la zona de Cordillera y Precordillera y también abarcando a la provincia de Tierra del Fuego, con el riesgo de algunas nevadas, algunos copitos de nieve, al igual que en Islas Malvinas. Miren las temperaturas, ya hablamos de mínimas de bajo cero, a buscar guantes, gorrito, bufanda y una campera sumamente abrigada. Tres grados bajo cero, un grado bajo cero para Tierra del Fuego y Santa Cruz respectivamente, con una máxima que podría estar entre los cuatro y los once grados. Un invierno bastante anticipado para el extremo sur de la Argentina. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día y muchas gracias.